Ha muerto Yalino Sánchez, que es como un homenaje para él, de respeto para él y su familia. Para cantar estos versos, voy a quitarme el sombrero, para contar la tragedia de un amigo y compañero. Ha muerto, Chalino Sánchez ha muerto, que Dios lo tenga en el cielo. El año 92, la fecha tengo presente, en Culiacán, Sinaloa, a Chalino dieron muerte. Cuando llegó la noticia, no lo creía la gente. El día 15 de mayo, Chalino Sánchez cantaba, en el salón jugan milias, y a la muerte lo acechaba. No pudo pasar la raya, que el destino le marcaba. No pudo pasar la raya, que el destino le marcaba. La glorieta a Cuauhtémoc, el camino le cerraron. Varios hombres bien armados, de su carro lo bajaron. Y en el rancho, en el rancho, la presita, amaneció acribillado. Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, Charlino Sánchez, que en la historia va a quedar. Sus familiares y amigos, y público en general, el ídolo sinaloense, ya no volverá a cantar. Adiós al rancho las flechas, tierra que me vio nacer Adiós mi esposa y mis hijos, no me volverán a ver Adiós mis guamuchileños, me tocó la de perder